Y por supuesto al público presente, vamos con el trupe de la regla. Lara, pues así están las reglas de este histórico debate. Y el honor de empezarlo va a ser tuyo, Luisito. Por favor, de pie. Ok. Pregunta número uno. ¿Qué es lo más raro? Calle a todos los estaderos, primer, alto, ahí. Mexicano y luchino, está a tiempo pertenido por la policía. ¿Qué les sucede? Tengo evidencia. Chucha. ¿Saben qué? Me voy a robar unos cuantos en este momento. ¿Puedes coger el Tinder bueno? Hay uno como ahí, sueldo. ¿Podremos engañar al sistema? Cierto. Que salgan dos. Sí, que le dieron dos. ¡Oh, perga! ¡Llamen a la policía! ¡Me están persiguiendo! ¡Me siguen! ¿Me regresamos al montamiento? ¡Sí! Candidato a Nayar, candidato a Nayar, candidato a Nayar, candidato a Nayar, ¿cuáles serán las personas del estilo? Creo que haces una pregunta clave. Dicen que en política no se cometen errores. Se cometen errores. ¡Empezamos bien! ¡Me cago en todo! Nos tomaron la molestia ni siquiera de leer los libros del Bronx. Mira, tu filosofía es clara. Provoca al oponente. Si es débil, lo aplasta. Si es fuerte, en aloque o enloque. ¡Ay, ay! ¡Puño del final! Este es el segundo segmento de este primer blog. Pueden hacer uso de la palabra hasta por un segundo. Más no se puede. Mi nombre es Diego Domínguez Sánchez. No, ¿sabes qué importante? Diego, te platico muy rápidamente. Muchas gracias, candidato Emid. Ahora sí, candidato López Obrador. Necesitas actualizar.